Buenas tardes Justin, me gustaría conocer, ya pasó el partido de ayer, ya hoy entrenó nuevamente, ¿qué debe de hacer el club esporto de los llanos para poder representar esta serie? ¿Qué debe de hacer para reconocerse a estas rotas que se ven ayer y levantarse y sacar el triunfo de este vídeo? Bueno, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Gracias. Bueno, ayer lo comentamos un poco y obviamente fue el calor del partido después en la conferencia de prensa, pero hoy con más calma reafirmamos lo dicho. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no cometer los errores de bulto que se cometieron ayer, insisto, lejos de que alguien ganara, nosotros fuimos los que perdimos. Y no es lo mismo, ¿verdad? Nosotros cometimos errores muy gruesos que nos llevaron a no ganar el juego, pero también hicimos cosas bastante buenas que tal vez no se capitalizaron como debíamos o como debió de suceder, pero que con esas me quedo, ¿no? Con esas sensaciones de que pudimos haber dado vuelta al marcador perfectamente. Y ahora pues obviamente hay que empezar por ahí, empezar por reconocer que esos errores en una final jamás se pueden dar y que estamos en toda la capacidad de hacerlo, como también en la capacidad para tener ese criterio que tuvimos los últimos 25 o 30 minutos, donde nuestro rival no nos pudo leer, no tuvo una capacidad de reacción y que también dejamos en la parte ofensiva, dejamos algunas oportunidades muy claras para poder anotar. Más temprano que tarde, si lo hubiésemos hecho, hubiésemos tenido también otro partido. Pero bueno, no se provocó, pero sí rescato eso del juego anterior. Bueno, yo soy conseja para hoy en el deporte. Dicen que ya vamos a hacerle dos consultas. La primera, ¿cuáles pueden ser las claves para poder sacar adelante esa serie? Más allá de lo que usted ya nos comentó, de no meter esos errores en los que se repongo. Y lo otro, saber el estado de Jeltsin y Anthony Conreras. Ayer Anthony me comentó que no cree que sufra un mayor problema, pero sí se veía bastante afectado. Sí, bueno, el caso de Jeltsin, pues sí, hay que evaluarlo. Sí sufrió un buen tirón, no podemos determinar si es un desgarro o no, pero el tiempo es muy corto, no creo que tenga la posibilidad de recuperarse. El caso de Tony es una cuestión articular, es el tobillo, entonces es una cuestión ya un poquito más de cuidado. De vendaje, pero estoy casi seguro, primero Dios, de que él pueda estar. Amén de lo que acabo de decir, de qué es lo que hay que hacer para pasar la serie, lo primero que hay que tener es paciencia, hay que tener tranquilidad. Nosotros veníamos con Hugo conversando una situación que nos pasó en la Copa Sudamericana, en Perú, donde íbamos dos goles abajo, en casa, y fuimos a Perú, a Melgar, a jugar, y logramos recuperar ese 2-0, con paciencia, no nos volvimos locos, no hay que meter dos goles en los primeros 10 minutos, tampoco. Hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad. Un poco de resiliencia, si se puede decir, el ambiente ya sabemos cómo va a estar. Entonces, con la tranquilidad de llevar un juego, un juego casi perfecto en el sentido de estar enchufados, pero también me parece que lo más importante es saber administrar los tiempos del partido y cómo golpear, que eso, como le decía, en la Copa Sudamericana nos pasó, golpeamos en el momento idóneo, y eso es lo que nosotros estamos pensando, de que pueda suceder, ¿verdad? Eso es algo que nosotros, pues, ya es una situación que nosotros debemos de manejar desde el banquillo y que los muchachos deben de interpretar a la perfección. Bueno, yo soy Juan Diego Villarreal, de la Nación. Ayer los lugares que hablamos con la prensa hablaban que tuvieron muchas desconcentraciones en el arranque del juego, que de pronto, no sé si hasta sorprendidos, ¿cómo evitar que jugadores de la experiencia de ellos, los cometan ese tipo de errores en un partido tan importante? Porque a veces uno vio de que, como se lo acaba de decir, errores de bulto, que marcaba eso, como dice, ¿qué le pasó? Un defensa con la experiencia, bueno, fue Gonzalo, con un hombre, dejar correr tanto a un salinantero, que, ¿cómo evitarlos? No sé si hay una posibilidad de hacerlo. Y la otra, seguro potenciar mucho el fútbol de Godine, ¿verdad? Godine venía realmente ahí en que acto, no venía hablando, y sin embargo, a mi criterio, ayer fue un golgador, ¿verdad? Mucha entrega, coraje, como se lo notó, defendió, y realmente, seguro que es el delantero que, que él ha dado, claro, hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lograr potenciarlo, en este tiempo, en poco tiempo? Gracias. Sí, bueno, yo creo que hay errores circunstanciales, que es lo que todo el mundo ve, y hay situaciones estratégicas o tácticas, errores tácticos. Los goles, sí, si los vemos a simple vista, digamos, sí, lo que pasó, ¿verdad? Que todos lo vimos, pues sí, el primer gol, una desconcentración, pero ya eso estaba trabajado, a eso vamos, que son errores de bulto, y lo que necesitamos es, se lo dije a los muchachos hoy, necesitamos estar enchufados, o sea, independientemente de la parte futbolística, necesitamos estar enchufados, una cuestión anímica, sí, una cuestión táctica, un bastante, tener un mismo partido en la cabeza, tener ese orden, como lo vimos en los últimos 30, 35 minutos, en el segundo tiempo, donde fuimos incisivos, fuimos un poco más agresivos, presencia en el área, e hicimos ver mal al rival, y que no logramos ser contundentes, pero futbolísticamente creo que lo logramos, a pesar de que no logramos concretar más que una anotación, pero yo con eso me quedo, pero sí, los muchachos están claros, de que esos errores se pagan doble, en estas circunstancias, y que sí o sí, o sea, si queremos avanzar, todo lo que acabo de mencionar, los errores están enchufados, la parte circunstancial, sí, pero también, o sea, eso es como remediar, pero también hay una cuestión de prevenir, que lo habíamos trabajado durante la semana, no por el rival, sino porque también veníamos con algunas desconcentraciones, desde hace varios partidos, en algunos aspectos puntuales, y habíamos intentado remediarlo y prevenirlo, que es lo más importante, yo creo que esos ingredientes son fundamentales para nosotros pasar, que como les dije a los muchachos, nosotros fuimos los que perdimos, o sea, que está en nuestras manos también, decidir ganar, ganar bien, con lo que queremos, con lo que se necesita, y avanzar, ¿Pero cómo lo dices? Ah, lo de Jesús, bueno, creo que es un jugador muy disciplinado, es un jugador muy profesional, y se ajusta a su persona, a su fútbol, a lo que nosotros como cuerpo técnico siempre hemos querido, jugadores inteligentes tácticamente, que se les da una instrucción, y no solo lo hacen porque hay que hacerla, sino que la comprenden, la digieren, y la hacen suya, y eso para nosotros es fundamental, creo que es un ejemplo, ojalá tuviésemos jugadores en el fútbol nacional, con esas características desde el punto de vista táctico, ¿verdad? Eso ayuda mucho en la parte futbolística, y ayuda a cualquier equipo, y eso a nosotros nos ha servido, y no solo eso, que ha cumplido, sino que también se ha hecho presente, en el marcador, ya lleva varios goles importantes, y eso para nosotros también es fundamental, para el próximo domingo, ¿verdad? Justin, me gustaría que me hagan un análisis, de cómo vio, y cómo se sintió, tanto usted como el equipo, como Steven Orión, en el arco, en su primer semifinal, hay posibilidad de verlo, siendo titular en el estado de Ricardo Zapristo, y cómo el nivel y el talento, que tiene este guardamete. Bien, la verdad que, muchos dicen que tiene un buen futuro, yo digo que tiene un buen presente, él tiene una personalidad, habla, para usted no lo notan, en un, en un, en el estadio, ¿no? en un partido, pero el tipo, tiene una buena personalidad, grita, ordena, me gusta, me gusta su actitud, por supuesto, está muy chico, tiene que ir quemando, tapas, ¿verdad? este, así que bueno, vamos a ver, no hemos decidido todavía, nada, estamos viendo, el recuento, de los daños de lesionados, etcétera, así que, este, yo sé que hay poco tiempo, pero bueno, ya mañana, trabajaremos, con lo que creemos, que es el once ideal, para sacar la eliminatoria, y veremos, incluyendo, ese departamento, si, yo quise, rejadir, si te podía explicar, este, como es el hecho, de estar, si no estar en el banquillo, en partidos tan decisivos, como esos, como lo viste, porque claramente, hay una, hay una diferencia, de manera de tratar el partido, pero también hubo, tiene mucha personalidad, y eso es algo, que se le perpiente, a los, a los jugadores, pero quisiera, que se me explique, como se vive eso, el hecho no puede estar, en el, en el, gracias, en lo personal, no, no hablo de funcionamiento, del cuerpo técnico, en lo personal, por supuesto, que es frustrante, verdad, este, el hecho de no estar, pero bueno, hay que asumirlo, lo dije ayer, es algo que, tenemos que solventar, y, ellos lo han estado, manejando bien, tanto, Rianos, como Hugo, como Schumann, este, hemos tenido, una buena coordinación, la verdad, que, ha estado, 100 puntos, por supuesto, que uno quisiera estar ahí, no porque, hace falta, o no hace falta, sino porque, obviamente, yo soy el responsable mayor, verdad, soy un entrenador, y, 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 por supuesto, que, que, que siempre es importante la presencia del entrenador en el campo, pero, no siendo así, verdad, no, no he incidido en absoluto, ayer me preguntaban, bueno, pero, las decisiones, aunque yo esté en el campo, yo siempre les consulto a, a mis asistentes, tanto a Hugo, como a, como a, como a Adrián, yo siempre les consulto si, si, tal o cual movimiento, tal o cual sistema, no, y al final, pues, tomamos la decisión, porque, al final la tomo, porque yo soy el responsable, pero siempre hay, hay una parte democrática en todo esto, estado, algo, como sea, que noärera, eso, bien, eso, entonces, adevido, si, ahora, esta vez, y, y, y ahora si estamos ambientados bueno hay que hacerle cuenta de los daños primero pero hay muchas variantes en el caso de la edición no sé si podría ir otra vez en el caso de muchos cambios en el funcionamiento y también tiene que consultar es un técnico ganador no sé cómo ha sentido si bueno primero lo de los jugadores es importante que analicemos que ya lo hemos estado haciendo desde anoche lo que pueda pasar el planteamiento que nosotros podamos tener cómo podemos hacer daño eso lo tenemos clarísimo de cómo hacerle daño al rival y sobre eso vamos a determinar qué tipo de perfiles pueden ser diferentes casi que puedo pensar hoy te puedo decir a Manuel Sada tal vez que sí ocupamos perfiles diferentes que los que estuvieron en el partido anterior puede ser que tengamos algunas variantes considerando esos detalles con respecto a lo otro al final siguen siendo partidos a mí de las responsabilidades que me dan más allá de rachas de partidos son campeonatos verdad he tenido estos últimos tres torneos equipos bueno Herediano del Centenario estaba en el noveno octavo lugar y lo llevamos al campeonato eh o sea pues estaba muerto eh prácticamente eh sin alguna opción inclusive hasta en último lugar llegó a estar eh el torneo tras anterior y lo llevamos a clasificar y perdimos en en tiempos extra contra la Juelense entonces yo me llevo eso ¿no? el éxito depende de tu punto de partida independientemente de de equipos de partidos eh el torneo anterior también ¿no? no se arrancó bien y terminamos este ganándole el favorito al casi invicto que perdió solo un juego eh y se logró el campeonato entonces si hablamos de rachas de los últimos tres torneos eh hemos ganado dos y hemos quedado en semifinales en tiempos extra entonces yo me quedo con esas rachas a men de los partidos hay gente que gana partidos hay gente que gana campeonatos hay gente que gana o que tiene rachas eh eh pero yo yo me quedo con lo que te quiero decir es que yo me quedo con el resultado final al final del ejercicio si si se es campeón no importa si estuviste en último lugar si perdiste cuatro partidos si perdiste diez quedaste campeón y creo que eso es lo que importa y en eso es lo que estamos centrados ¿verdad? nosotros a a ver como lo dije ayer el pasado del herediano reciente poco podemos hacer lo que queda es eh jugarnos el domingo la vida que eso es lo que nos vamos a jugar y sobre eso vamos ya no podemos remediar el pasado si estuve o no estuve yo nunca me siento a pensar ni en rachas mía ni en la de mis colegas o los antecesores es yo siempre veo para el frente este y este y con las herramientas que tengo tratar de hacerlo mejor como gracias a Dios lo hemos hecho en estos últimos tres torneros en cuanto a este cuarto torneo también finalmente mi caso si usted cree que cambian algo o sea ya después de más de doce horas no se cuantas veces se lo harán y 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 se lo harán ¿cambiarían los distintos campos porque eso el planteamiento con que ingresó en ese primer partido ¿cambiarías algo o estás creando que fuera lo que hizo ese primer partido esa pregunta es muy capciosa porque si yo digo que no cambiaría entonces la responsabilidad recae en los jugadores y si yo digo que sí cambiaría pues obviamente la responsabilidad caería sobre todos como se lo decía un colega tuyo ayer con el periódico de lunes todos somos este entrenadores eh la idea la idea que tuvimos eh creo que funcionó si usted me dice a mí que Zapriza nos arrolló y que el rival fue mucho mejor que nosotros yo digo que tal vez cometimos más errores que ellos o ellos cometieron menos errores que nosotros eh hemos tenido algún pecado de que hemos arrancado tarde los partidos eso sí y eso es lo que hemos estado también observando pero no sé que pueda pasar el domingo pero ustedes saben que yo soy el más autocrítico y sí tenemos que evaluarlo soy el primero eh pero me cuesta me cuesta pensar de que realmente fuimos muy superados incluyendo el primer tiempo para mí el primer tiempo fue una cuestión muy pareja obviamente que con los dos goles el equipo se descontrola cualquier equipo se descontrola y al rival pues por supuesto que le da ese cambio emocional ¿no? pero futbolísticamente estuvo parejo eh yo creo que fue un partido en el primer tiempo muy discreto para los dos equipos para los dos equipos este y el segundo tiempo yo creo que sí sí se vio un equipo más dominante que otro y que no logramos concretar pero yo siento que que es un cúmulo de muchas circunstancias pero si no hubiésemos tenido tal vez vos hablando hubieras yo también si hubiésemos tenido o no hubiésemos cometido esos errores eh tan de bulto el partido se hubiera llevado de otra manera o no Gracias.